El gobierno provincial dispondrá 500 efectivos policiales para garantizar la seguridad en la fiesta de la confluencia que tendrá lugar en la isla 132 de la ciudad de Neuquén. El despliegue dispuesto por el gobierno de la provincia, incluso cerca de medio millar de policías, controles dentro y fuera del predio y un dispositivo para eventuales emergencias médicas. El gobierno provincial ha hecho un gran despliegue no solo en materia de seguridad, sino también lo que tiene que ver con salud, con el área de defensa civil. Este es un operativo de mucha magnitud. La policía de Neuquén ha recolectado la experiencia de años anteriores, igual que las otras áreas del gobierno, y lo que pretendemos es ir año a año ajustando para que este operativo sea cada vez mejor, siempre pensando en que la gente tiene que venir acá a pasar un buen momento. En todo el despliegue entre los policías que están afectados en forma directa a este operativo y todo lo que se dispone para la periferia, porque aquí hay que pensar no solo en el ingreso, en la estadía y en el éxodo de la gente de la fiesta, hay alrededor de 490 efectivos entre oficiales superiores y hasta el último de los agentes que va a trabajar aquí.